Hola, bienvenido y bienvenida una vez más. Qué bueno que estés muy bien. Y bien, estamos en una emergencia ascensión. ¿Y qué es esto? Que es bueno, seguramente ya has visto y es de público conocimiento el incremento de la energía que está ingresando al planeta. Esto ha llevado a que el planeta se esté moviendo por todos lados. Vemos justamente hoy, ayer y hoy en Haití están evacuando porque hay varios terremotos, hay irrupciones, hay alerta de terremotos en México. Y bueno, y todo esto es producto de que la vibración planetaria que conocemos como frecuencia Schumann se han elevado notoriamente y han incrementado la vibración de la frecuencia del planeta. Y bueno, esto también se refleja en los humanos. Los humanos estamos elevándonos de vibración, elevando nuestro nivel. Al planeta también se le ha incrementado una capa más de electromagnetismo terrestre que se ha estado investigando científicamente. No se han hecho divulgaciones públicas al respecto, pero sí sabemos que se ha incrementado el campo electromagnético de nuestro planeta. Al igual que se ha incrementado el campo electromagnético de todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo el campo electromagnético del Sol. Lo cual ha llevado a que hayan más erupciones y llamaradas solares, un mayor incremento de radiación. Esto se debe a que estamos en una nube de frecuencia electromagnética que ha incrementado toda la frecuencia de este sistema solar. Así que bueno, entonces, ¿qué es esto de la ascensión? Esto ha sonado mucho, la ascensión, estamos en la ascensión. Y bueno, la ascensión es eso, es elevar la frecuencia de vibración para poder acceder a otros planos de conciencia y para también conectarnos con otros tipos de seres. Seres angelicales, seres de luz o incluso hasta extraterrestres. Vos me dirás, hay mucha gente mala en este planeta, hay mucha gente que casi apenas razonan, que son autómatas. Y bueno, también es cierto que muchas personas no ascenderán, no accederán a este aumento de vibración planetario que todo el planeta está viviendo. Y por lo tanto, probablemente una de las teorías es que serán transferidos a otro planeta que sí acepte esa vibración. En un momento, nuestro planeta en el que habitamos ya no aceptará más estas frecuencias de vibración baja. Ya que el planeta está elevándose de vibración, solamente aceptará y recibirá y permitirá albergar la vida de seres que estén con vibraciones altas. Principalmente de humanos, ya que bueno, insectos, animales y plantas tienen otro tipo de frecuencia vibratoria y bueno, son como parte biológica del planeta. Los humanos somos una parte más especial del planeta, ya que somos el tejido nervioso del planeta, la parte que siente del planeta y justamente la parte emocional del planeta. Esta recomendación respecto a la ascensión que estamos viviendo, esta emergencia, ascensión que estamos viviendo, es armarnos de herramientas para subir la vibración. Despejar nuestras vidas de por ahí gente que nos baje la vibración, que nos conecte con el pasado, con los problemas del pasado, gente que nos conecte con las miserias de la vida y poder acceder a conciencia superior. Rodearnos de gente que esté en nuestra misma vibración o vibraciones parecidas. También podemos incrementar la producción de GANS, que son estos materiales que ya hemos estado viendo, que son muy medicinales y que también esto puede ser un alimento. De hecho, surge a partir de tecnología aeroespacial, que es para hacer alimentos en el espacio. Y bueno, también las cuestiones del hormuz, poder incrementar nuestra producción de hormuz, tanto hormuz de orina como hormuz de sal marina o hormuz de mar. Y bueno, y otras cuestiones más que iremos viendo. También poder limpiarnos, poder mantenerlos limpios y para poder incrementar nuestra energía de la fotosíntesis, nuestra capacidad de absorber energía cósmica, incrementarla. Y de esta manera vamos a poder subir cada vez más de vibración y ser cada vez más aptos para vivir en este planeta. Entonces, amigo o amiga, bueno, te digo que te prepares, que nos armemos de valentía, de fuerza y de coraje y que podamos acceder a este nuevo planeta, a este nuevo despertar de la conciencia que estamos viviendo como humanidad y como seres. Y bueno, realmente mantener nuestra esperanza de que vamos a formar parte de esta nueva humanidad que habita y que seguirá habitando este planeta. Así que bueno, este es un cortito que te estaba dejando de esta emergencia planetaria. Y bueno, te invito a que sigas viendo otros videos que vamos a seguir haciendo en relación a estos temas. Realmente las personas que estén muy arraigadas a este sistema, a estar pensando en me quiero seguir en mi trabajo porque me quiero comprar otro televisor o me quiero comprar otra Playstation o no sé, me quiero seguir jugando toda mi vida en la computadora y no me interesa eso de ascender, no me interesa nada. Y bueno, esas personas serán removidas a otro planeta donde sí se acepten esas frecuencias vibratorias bajas. Así que bueno, espero que te guste mucho este video. Gracias por ver, que estés bien. Hasta luego. Gracias por ver, que estés bien.